Belisa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Preparada para recibir consultas de espectadores de la tele? ¿Preparadísima? Por supuesto que sí. Muy bien. Patricia nos llama. Hola, Patricia. Hola, buenas noches. Su pregunta a la vidente. Bueno, mi consulta para la vidente, Belisa, tiene que ver con el amor. Con el amor. ¿Cómo me va a ir en el amor? Vale, necesito que me digas tu horóscopo. El horóscopo. Sí, yo soy capricornio. Necesito que me digas tu ascendente. El ascendente también. El ascendente de Acuario. Acuario. Muy bien. Ahora necesito que me digas si ti es pareja. Sí, sí, tengo pareja. No más preguntas. Estoy casada. Bien. Ahora necesito que me digas cómo te llevas con tu pareja. Pues con Ramón muy mal. Muy mal. Me llevo muy mal. Quiere abandonarme. Vale. Quiere abandonarme. Vale. Ahora necesito que me digas el motivo por el que quiere abandonarte. El motivo. Bueno, él dice que quiere dejarme porque ya no está enamorado de mí y se ha enamorado de otra. Vale. Vale. Ahora deja que me concentre un momento. Muy bien. Está concentrando. A ver que me concentre. Concéntrese. Vamos a ver. La ven, ¿no? Concentrándose. A ver. La ven. La ven, ¿no? Concentrándose. Patricia. Tígame. Veo que tienes problemas, ¿eh? En tu matrimonio. Pues sí. Estoy viendo que tienes problemas en tu matrimonio, ¿eh? Pues sí, sí, madre mía. Veo a otra persona en tu relación, ¿eh? Qué moro, macho. ¿Cómo? Veo a una tercera persona, ¿eh? Pero ¿qué me dice, por Dios? Creo que te va a dejar por otra, ¿eh? Me va a dejar aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo va? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues a ver. ¿Cuándo sería? Pásame con tu marido. Hombre, no, tío. Pásame, pásame con tu marido. Esto no va así. Ramón. Perdonate, ¿eh? Ramón, ponte el teléfono, ponte, ponte. Discúlpeme. Te pone. Vale. Sí, dígame. Ramón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo te he previsto dejar a su mujer, Ramón? Pues... Yo calculo que la voy a dejar a mi mujer la semana que viene. La semana que viene. Pásame a su mujer, por favor. Vale, por eso. Patricia, ponte. Muy bueno. Disculpen. Hola. Patricia, yo veo que tu marido te va a dejar la semana que viene. ¿Qué día de la semana que viene para organizarse? Ramón, ¿qué día la vas a dejar? El miércoles. El miércoles te deja. Es impresionante, evidente, Melissa, la capacidad que tienes para predecir el futuro. Sí, de verdad. ¿Cómo es que no te han dado el premio Ondas al mejor programa de televisión? Pues mira, porque los Ondas son un premio del sistema y premian a lo que les interesa. Venga, adiós a las dos. Fuera. Un aplauso a la vidente Merisa, por favor.